Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Niños y niñas del primero y segundo grado de educación primaria, padres, madres y toda la familia peruana, ¡muy buenas tardes! ¡Qué alegría volvernos a encontrar! Mi saludo cariñoso a cada uno de ustedes por su presencia puntual en este programa. Con ustedes, la profesora Doliveta Costa Copio, responsable del área de comunicación, y juntos continuaremos disfrutando de nuevas aventuras de aprendizaje en este subprograma radial de Aprendo en Casa. Niños y niñas, ¿ya se encuentran en el lugar de estudio para realizar las actividades del día de hoy? ¡Muy bien! ¡Ten a la mano un cuaderno, algunas hojas de papel, lápiz, borrador, también la hoja con la historia que has escrito en la sesión anterior! ¡Ah! También invita a integrantes de la familia para que te acompañen en las conversaciones que vamos a realizar en las actividades del programa. Para iniciar, esas manitos deben estar bien lavadas y si aún no lo hiciste, ¡hazlo en este momento! Recuerda que la salud es un derecho y deber que te corresponde a ti y a tu familia cuidarla. Por eso, continúa cumpliendo estas recomendaciones para protegerse del COVID-19. Niños y niñas, en la sesión anterior, dialogamos y escribimos una historia sobre las acciones que realizan en beneficio del hogar. ¿Lo recuerda? Tengan a la mano el trabajo realizado. Observen, y con el apoyo del familiar que los acompaña, ¡léanlo! ¡Aplausos! Porque lograron escribir la historia de acciones que benefician a la familia. ¡Ah! Y para compartir más experiencias en el álbum de la convivencia familiar, el día de hoy vamos a realizar la sesión que se denomina Dialogamos y escribimos anécdotas de convivencia en la familia. El reto de hoy es... Dialogamos y escribimos una anécdota personal sobre las actividades domésticas que realizamos en el hogar. Repito, hoy vamos a dialogar y escribir una anécdota personal sobre las actividades domésticas que realizamos en el hogar. ¿Recuerdan cómo escribieron la historia en la sesión anterior? Sí, de la misma manera van a escribir la anécdota. Ahora, recordemos las actividades a realizar. Van a escuchar una anécdota personal que nos viene a contar Alexis. Luego, dialogaremos sobre ella. Identificarán las características de una anécdota, el propósito y el destinatario. Escribirán una anécdota personal sobre actividades domésticas que realizan con la familia. ¿Qué les parecen niños y niñas? ¡Interesante! Iniciemos esta maravillosa aventura de aprendizaje. Entonces, responde mentalmente o al familiar que los acompaña. ¿Qué será una anécdota? Vamos a pensar, a pensar, si se puede. Bien, la respuesta a esta pregunta lo estaremos elaborando en el desarrollo de toda esta sesión. Debes estar atento para revisar con la idea que tienes en este momento. Y listos, que a partir de este momento empezamos a conocer lo que es una anécdota. Hoy, tenemos a un invitado. Él es un niño que nos viene a compartir una anécdota de las actividades domésticas que le sucedió con su familia. Pidan a un familiar que les acompañe a tomar nota de lo siguiente. ¿Cómo se inicia la anécdota? ¿Qué sucedió en la anécdota? ¿Cómo finaliza la anécdota? ¡Atención! ¡Atención! Hola, amiguitos. Soy Alexis y vivo en Lamas, región San Martín. Les contaré una anécdota que me sucedió en casa de mi familia Amasifuentúanama. Y se quemó el arroz. Un día, mi mamá tuvo que ir a la chacra y me pidió cocinar el arroz. Y el plátano para el almuerzo. Así lo hice. Preparé el arroz. Pelé el plátano. Los puse a cocinar y me fui a mirar la televisión. Entonces, me sorprendió la llegada muy tarde de mamá. Entró a casa preocupada y me dijo. ¡Huele a quemado! En ese instante, me acordé de las ollas. Fui a la cocina y los encontré quemados. Finalmente, corrí al huerto asustado, pensando que ella me pegaría. Pero llegamos a dialogar y me pidió que tenga más cuidado. Escuchemos nuevamente. Presten mucha atención. Hola, amiguitos. Soy Alexis y vivo en Lamas, región San Martín. Les contaré una anécdota que me sucedió en casa de mi familia Amasifuentúanama. Y se quemó el arroz. Un día, mi mamá tuvo que ir a la chacra y me pidió cocinar el arroz y el plátano para el almuerzo. Así lo hice. Preparé el arroz, pelé el plátano, los puse a cocinar y me fui a mirar la televisión. Entonces, me sorprendió la llegada muy tarde de mamá. Entró a casa preocupada y me dijo. Huele a quemado. En ese instante, me acordé de las ollas. Fui a la cocina y los encontré quemados. Finalmente, corrí al huerto asustado, pensando que ella me pegaría. Pero llegamos a dialogar y me pidió que tenga más cuidado. Ahora que te compartí mi anécdota, te invito a escribir tú también un hecho gracioso e interesante que te sucedió al apoyar en las tareas de la casa. Bien, niños y niñas, tengan a la mano los apuntes que realizaron sobre la anécdota que escucharon y con el familiar que los acompaña, respondan a esta primera pregunta sobre la anécdota de Alexis. ¿Cómo inicia la anécdota? Repito. ¿Cómo inicia la anécdota? Vamos. Recuerden. Correcto. Inicia así. Un día, la mamá de Alexis va a la chacra y le pide cocinar el arroz y el plátano para el almuerzo. Segunda pregunta. ¿Qué sucedió con el arroz y el plátano que preparó? Repito. ¿Qué sucedió con el arroz y el plátano que preparó? ¡Correcto! ¡Correcto! Entonces, se quemó el arroz y el plátano que dejó preparando en la cocina por mirar la televisión. Va la tercera pregunta. ¿Fue un hecho alegre o triste? Repito. ¿Fue un hecho alegre o triste? ¿Y qué sintió Alexis ante tal situación? Repito. ¿Qué sintió Alexis ante tal situación? Escuche mi respuesta. Para Alexis, fue un hecho gracioso. Pero sintió miedo que la mamá lo castigara. Por eso corrió al huerto. Cuarta pregunta. ¿Qué sucede al final de la anécdota? Repito. ¿Qué sucede al final de la anécdota? ¿Qué sucede al final de la anécdota? ¡Perfecto! Conversaron mamá e hijo y ella le pidió que tenga más cuidado. Quinta pregunta. ¿De qué trata la anécdota y se quemó el arroz? Repito. ¿De qué trata la anécdota y se quemó el arroz? Bien, trata de un hecho ocurrido a un niño al realizar tareas domésticas en la familia. Les tengo una pregunta muy especial. Presten mucha atención. Entonces, ¿qué es la anécdota? Vamos, tú puedes. Piensa, cabecita, piensa. Ahora escuchen mi respuesta. La anécdota es un hecho real, gracioso o interesante que nos ocurre. Es un texto narrativo como la historia escrita en la sesión anterior. Por eso, una anécdota también tiene un título, un inicio, desarrollo y un final. Siguiente pregunta. ¿Qué recuerdos te trae esta anécdota que escuchaste? Repito. ¿Qué recuerdos te trae esta anécdota que escuchaste? Conversa con el familiar que está junto a ti. ¡Vamos! Seguramente al escuchar la anécdota de Alexis, recordaron algún hecho sucedido al realizar actividades o tareas en la familia que hoy van a compartir. Niños y niñas del primero y segundo grado de educación primaria, para cumplir el reto de hoy, ahora van a escribir la anécdota. ¿Recuerdan los tres pasos claves para escribir un texto? ¡Sí! Estos son. Paso 1. Pensamos lo que queremos escribir. Paso 2. Escribimos lo que pensamos. Paso 3. Revisamos lo que escribimos. Para eso, necesitamos el apoyo de un familiar, especialmente de los niños y niñas del primer grado, para escribir las respuestas que expresan. ¡Atentos todos! Paso 1. Pensamos lo que queremos escribir. Recuerdan en la sesión anterior, respondemos estas preguntas para planificar lo que vamos a escribir. Primera pregunta. ¿Qué van a escribir? ¿Será una historia, una canción o una anécdota? ¡Correcto! Van a escribir una anécdota. Siguiente pregunta. ¿Para quién escribirán la anécdota? Repito. ¿Para quién escribirán la anécdota? Muy bien. Van a escribir para compartir con la familia. Siguiente pregunta. ¿Qué hecho van a escribir en la anécdota? Repito. ¿Qué hecho van a escribir en la anécdota? Escuchen con atención. En este momento, cierren los ojitos y recuerden un hecho gracioso o curioso que les haya pasado con la familia. Ahora, abran los ojitos y pidan a la familia que los acompaña a escuchar tu anécdota. Y recuerden que al narrar, debes iniciar utilizando estas palabras claves. Un día. Una tarde. Luego continúan diciendo. Entonces. Y finalmente. Asimismo, al narrar a la familia, lo deben hacer. Pronunciando bien las palabras, con volumen de voz que todos escuchen. Acompañando con gestos o movimientos de tus manos o cuerpo. Mirando a los ojos a las personas cuando estés hablando. Niños y niñas, concluimos este paso de la planificación. Ahora pasemos al paso 2. Paso 2. Escribimos lo que pensamos. Es el momento de escribir lo que hemos pensado. Entonces, todos los niños y niñas del primer grado, apoyados por la familia y con la planificación realizada anteriormente, escriban siguiendo este orden. En tu papel o cuaderno, escribe el título de la anécdota en la parte superior. Revisa en tus apuntes el nombre que pensaste. Recuerda escribir con mayúscula la letra inicial. Vamos, hazlo. Bien. Ahora en la siguiente línea, escribe el inicio de la anécdota. Nos apoyamos de la anécdota de Alexis. Él inicia así. Un día... Y luego menciona el lugar donde ocurren los hechos de tu anécdota. Ahora, ustedes ordenen sus ideas. Recuerda el uso de la letra inicial en mayúscula. ¡Vamos! Vamos. Ahora, escribe en la siguiente parte el hecho sucedido. En la anécdota de Alexis, dice... ¡Entonces! ¡Vamos! Recuerda usar mayúscula en la letra inicial. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, niños y niñas. Ahora, vamos a escribir el final de la anécdota. Alexis concluye escribiendo así. ¡Finalmente! Y recuerda, siempre inicia usando la mayúscula al iniciar tu escrito. Y al concluir la anécdota, coloca el punto final. ¡Vamos a escribir! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravísimo, niños y niñas! ¡Lo lograron! Y el último paso 3. ¡Revisamos lo que escribimos! Con el apoyo de la familia, revisamos la anécdota siguiendo estos pasos. Lean y escuchen con atención la anécdota escrita. ¡Vamos! ¡Háganlo! ¿El escrito expresa lo que pensaron? ¡Revisen si está escrito lo que habían pensado! ¡Vamos! Siguiente pregunta. ¿Se entiende lo que queremos compartir? Lo repito de otra manera. Al leer o escuchar, ¿se entiende lo que escribimos? Siguiente pregunta. ¿Usaron la letra mayúscula al iniciar la escritura de la anécdota y el punto final al concluir la escritura de la anécdota? Si todo está correcto, entonces ya tienes tu primer borrador. De lo contrario, debes mejorar tu anécdota al concluir este programa. Queridos niños y niñas, concluimos el proceso de escritura siguiendo estos tres pasos. A continuación, vamos a organizar las acciones que van a realizar con el apoyo de la familia al finalizar este programa. Escuchen con atención. Van a concluir la historia escrita en la sesión anterior y la anécdota del día de hoy con dibujos. Y luego van a escribir los títulos. ¡Atentos! Un familiar de los niños y niñas del primer grado van a escribir en un cuaderno el nombre de la historia. Luego los niños y niñas van a armar con letras móviles el título. Y luego van a escribir en un cuaderno el nombre de la historia. Luego los niños y niñas van a armar con letras móviles el título. Y luego van a escribir en la historia. Del mismo modo, van a realizar a reescribir el nombre de la anécdota. Luego van a organizar en un folder los trabajos que vienen elaborando en esta experiencia de aprendizaje del mes de junio de las áreas de ciencia y tecnología, matemática y personal social. Recuerden que todos estos trabajos formarán parte del álbum de la convivencia familiar que se está elaborando en la siguiente sesión del área de comunicación. Con el apoyo de la familia, van a elegir los materiales que utilizarán para el álbum. Debe ser lo que tengas en casa, por ejemplo, cartón, hojas de plantas grandes y secas que pueden servir para ubicar los trabajos. Vas a necesitar goma, tijera, revistas usadas. Asimismo, para la siguiente sesión, vamos a necesitar un álbum, cualquier álbum que tengas allí en casa. Si no tuvieras, puede ser un libro o un cuaderno de autoaprendizaje que tengas. Queridos niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Y llegó el momento de recordar lo que aprendimos el día de hoy. Vamos, ¿qué aprendieron el día de hoy? Así es niños y niñas, hoy aprendieron a escribir una anécdota. Ahora, observen la anécdota que tienen escrito y respondan con sus propias palabras. ¿Qué es una anécdota y cómo lo hicieron? Repito, ¿qué es una anécdota y cómo la hicieron? Bien, recordemos. Una anécdota es un hecho real, gracioso o interesante. Tiene un inicio, un problema y un final. ¡Ah! Y para escribir, primero pensamos lo que vamos a escribir. Luego, escribimos lo que pensamos. Y finalmente, revisamos y mejoramos el escrito. ¿Para qué va a servir este aprendizaje? ¡Respuesta correcta! Escribir una anécdota sirve para expresar nuestras vivencias, compartir con otras personas, pasar un momento alegre recordando las ocurrencias. Y ya estamos llegando a la parte final de este programa. Les recordamos, niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, realizar las tareas asignadas para la siguiente sesión. Y debes hacerlo con orden y limpieza. Ahora me dirijo a ustedes, estimados padres y madres de familia. Continúen apoyando a sus hijos e hijas. Recuerden que ellos se están iniciando en el mundo escrito. Por eso, es necesario que tengas letras móviles a la mano y la mejor forma de apoyarlos es realizando con ellos las orientaciones que se van indicando. Estimados profesores, les comparto con alegría la experiencia de la profesora Dina Pisco Tuesta de la institución 00528 Unidocente del Cacerío de Gobernador de la Ciudad de Moyobamba. Ella nos comparte que realiza llamadas telefónicas grupales a las madres de familia por ciclos y comparte los audios de las sesiones radiales realizando pausas que permite a los estudiantes tener más tiempo en responder y desarrollar las actividades interactuando con ellos. De esa manera, realiza el acompañamiento que necesitan los estudiantes, especialmente del tercer ciclo, para asegurar los aprendizajes previstos. ¡Seguro que tú también tienes tus propias experiencias! Asimismo, te invito a revisar los cuadernos de autoaprendizaje para completar con actividades relacionadas a las sesiones. ¡Me despido! ¡Hasta la próxima semana, niños y niñas, padres y madres de familia! ¡Chao! ¿Sabías que en junio celebramos el Mes de la Cultura Afroperuana? Soy nieta de África, soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes, soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos... ¡La cultura afroperuana! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero